¡Buena chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un nuevo vídeo de Combat Master Y en el día de hoy vamos a hablar de un posible ban de Activision a Combat Master Y digo posible porque esto no ha ocurrido Pero me ha llegado una información y os la quería contar Pero antes de deciros todo, agradecería que te suscribieras, dejaras un pedazo de like Y ahora sí que sí, vamos a empezar porque tengo una fuente muy fiable Que he hablado con los desarrolladores de Combat Master Con Alfa Bravo, vaya, acerca de una posible demanda de Activision Que sería la segunda porque recordad que hace más de un año cuando el juego salió Fue eliminado porque Activision los demandó Y es que la verdad que no podía ser más parecido O sea, era Modern Warfare 2019, una copia con los mismos colores y todo Así que Activision ya sabéis que la eliminó Pues bien, desde la primera vez los de Alfa Bravo preguntaron a Activision acerca del ban Porque los habían baneado y demás Y llegaron a un acuerdo, es decir, entre Alfa Bravo y la propia Activision De hecho, Activision les pasó un bloc de notas con todo lo que podían meter y lo que no en el juego Era un bloc bastante amplio y detallado al que a Alfa Bravo no le queda otra que hacer caso Si quiere seguir teniendo Combat Master El caso es que aunque Alfa Bravo está claro que está intentando hacer caso a todo lo que Activision les marcó Les falta sacar el Battle Royale Si recordáis lo van a partir en dos actualizaciones Esta primera actualización que se ha centrado más en el multijugador Y la otra que se centrarán en sacar el Battle Royale Que como sabéis vendrá en dos meses aproximadamente Y mientras se dedicarán a seguir optimizando el juego e ir sacando pequeños parches Pues bien, este Battle Royale a pesar de que aporta cosas nuevas en cuanto a mecánicas y a las propias armas Y no es tal cual al Warzone Mobile Si tiene similitudes y un sistema parecido Por ejemplo, las placas para ponerte escudo Que son iguales O la tienda que es el mismo sistema que el de Warzone Mobile Como digo, aunque están haciendo caso Y están teniendo en cuenta todo lo que Activision les prohibió poner en Combat Master No deja de ser Activision Es decir, una multinacional con muchísimo dinero La cual además va a sacar a mediados de año el Warzone Mobile Que es uno de sus productos estrella Con muchos estudios involucrados y muchísimo dinero en juego Y el Warzone Mobile es un Battle Royale Por tanto, imagínate que Combat Master empieza a coger fama Puede hacerle la competencia a Warzone Mobile de una manera bastante seria Con esto, no digo que uno vaya a ser mejor que el otro y demás Solo digo que con Combat Master es muy probable que gente con dispositivos de cama baja Puedan tirarlo sin problema Es decir, Combat Master está mejor utilizado porque no tiene tan buenos gráficos En definitiva, no está ni mucho menos pulido Ni en cuanto a calidad, es igual que Warzone Mobile Por eso es más fácil de optimizar Mientras que Warzone Mobile, por mucho que lo optimicen La realidad es que Máximo va a ser como en Crotty Mobile Es decir, Warzone Mobile va a ser un pedazo de juego Donde meten Verdansk es un mapa muy grande Los gráficos están muy bien para ser móvil Las mecánicas y todo absolutamente va a estar muy pulido Y eso quieras que no, tira muchísimo de los recursos del móvil Por eso digo que como Máximo va a ser como en Crotty Mobile En el sentido en que la gente que tenga móviles de gama baja o medio baja Va a ser prácticamente imposible que puedan jugar al Warzone Mobile De hecho, a muchos de ellos les saldrá que no es compatible su teléfono Y eso Activision lo sabe Sabe que si el Battle Royale de Combat Master se populariza Les puede quitar muchos jugadores Sobre todo los de gama baja o media baja Lo que se traduce en menos dinero para Activision En conclusión, Alphabravo está siguiendo todo lo que le pasó a Activision Para no ser demandado Pero falta que saquen el Battle Royale Que aunque no sea calcado Como digo, si el juego empezase a hacerse popular Y se convierte en una mínima competencia real para Warzone Mobile Cuidado porque Activision es una multinacional Y tiene a los mejores abogados Que seguro que algo les podrían sacar para eliminar el juego Porque recordar que al final estamos comparando Activision, una multinacional con muchísimo dinero Con un estudio indie que es Alphabravo Con tres o cuatro personas Así que evidentemente no tendría sentido Activision lo normal es que les ganara Sin embargo, no quiero dar un mensaje tan pesimista Porque si tiran algo sería el Battle Royale Que también es verdad que es lo que más sigue triunfando Pero lo que digo es que tirarían el Battle Royale Es decir, el multiguador Pases, el super armero Etcétera, etcétera Y también con lo nuevo que metan en siguientes actualizaciones Como es el caso de los prestigios Y sobre todo Ranked Estaríamos hablando de que se quedaría un juego bastante bueno igualmente Y yo creo que si van generando dinero Podrían contratar a más gente Y tardarían más o menos tiempo Pero seguro que acabarían sacando el Battle Royale De otra manera, pero ahí estaría ¿No? Para que no se lo demandara Porque como digo, los Battle Royale ellos saben Que es lo que más se sigue jugando Y es lo que sigue siendo más popular entre la gente Pero bueno, ya acabando Esto es una suposición Repito, no han tirado el juego Ni lo han eliminado Ni nada absolutamente Estar tranquilos Porque de momento no va a pasar nada Vamos a confiar esta vez en Alphabravo Y veremos qué pasa finalmente De todas formas, mínimo hasta el Battle Royale Combat Master no será eliminado Porque si no, ya se lo habrían tirado Hay que esperar, como digo Mínimo que llegue ese Battle Royale Y conforme pasen las semanas Si vemos que no lo tiran Pues a lo mejor es que ya lo van a dejar Y ya no lo van a eliminar O también puede ser que Activision Este esperando a que se vuelva más popular Porque si el juego al final No tiene muchos jugadores Pues tampoco tendrá mucho interés En eliminar el juego Pero bueno chicos Decidme en los comentarios Qué opináis Si Combat Master será demandado De nuevo por Activision ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!